señoras y señoras yo soy mike y este es mi canal hace semanas que nos traigo un book haul y entonces pues aquí está el book haul se me han ido acumulando bastantes libros que no os he enseñado que igual los habéis visto en mi instagram y por twitter que os recuerdo que podéis seguirme en instagram y en twitter porque bueno pues ahí hablo todos los días y subo mucha mucha info todos los días y ahí podéis ver y así os habéis enterado de alguno de estos libros pero si eres de esas personas que todavía no me ha seguido mal tenéis abajo en la descripción los links a mis redes sociales para que me sigáis y me deis un poquito de amor vale que lo necesito sabes así todos necesitamos amor el caso es que yo os traigo aquí todos los libros que me han llegado en los últimos dos meses que son bastantes tengo muchos de editoriales y tengo tres que me mandó mi señora madre que es maravillosa así que nada os los voy a enseñar y os los voy a ir comentando por encima algunos ya los he leído otros pues todavía no porque son tantos que la vida no me da pero he leído unos cuantos así que os diré un poquito lo que me ha parecido cada uno pero vamos que esto no es un rap-up que eso lo guardamos para el próximo últimas lecturas vale pues vamos a empezar porque tengo muchos libros demasiados o sea muchos muchos pero en plan lo que los tienen aquí no me da el toque vamos a empezar por dos cómics vale me han llegado dos novelas gráficas de parte de hidra que están haciendo ahora mismo la colección está tan maravillosa de novelas gráficas de juvenil de dc y aparte de la de harley queen que ya la leí y ya os hablé de ella en uno de estos vídeos en los que hablo de cómics que me han mandado los siguientes en la colección por un lado está tintas raven que es el que está protagonizado por raven de tintas o sabes quiere decir se entiende no o sea el título is self explanatory este libro está ilustrado por gabriel piccolo que a mí me flipa yo le sigo en twitter desde hace muchísimo tiempo y su ilustración es maravillosa y está escrito por cami garcía que es una de las coautoras de esa saga que se llamaba hermosas criaturas que los libros estaba muy bien pero la peli era una mierda básicamente esa señora entonces bueno este yo ya lo he leído y me ha gustado mucho pero os puedo decir o sea el arte es es que el arte o sea mirad es que me flipa es como un rollo un poco gothic yo creo porque pues nuestra amiga raven es un poco emo un poco gotiquilla entonces pues el arte pega mucho con el personaje y el otro es también bastante gothic bastante oscuro bastante gothic pues gozan porque es el de batman batman nightwalker esta es la novela gráfica que está basada en la novela que escribió marilú para dc marilú es autora de novelas juveniles súper mega importantes que las puedes encontrar en un montón de editoriales en españa pero ahora no me acuerdo de todos los nombres porque son demasiados pero sé que el último que ha sacado es uno sobre la hermana de moza que tiene realismo mágico y tiene pintaza pero bueno esto es una novela gráfica basada en ese libro adaptada por stuart moore e ilustrada por chris wilgus tengo que mirarlo porque no me sé los nombres obviously y se me va a caer en el marca páginas se me ha caído y bueno pues como podéis ver bueno justo os enseño esto pero este también es un poco así como oscurillo en grises en negros y también es una historia muy interesante es un poco como la de teen titans como harley queen nos están contando los origin stories de estos diferentes personajes y es cuando él cuando bruce wayne va a cumplir 18 años va a ser por fin heredero de wayne industries y pues toda la movida sabes toda la movida de que va a ser un señor millonario 18 años que uff que drama sabes estos dos cómics yo ya me los he oído me han gustado mucho vale pero mucho mucho madre mía parezco tonta siguiendo un poco con la editorial hidra tengo algunos libros de novela juvenil que me han mandado que o sea amiga por un lado me han mandado el brujo del viento de susan denard que es la segunda parte de la bruja de la verdad que es un libro que leí creo que el año pasado si no me equivoco en un reading blog ya sabéis dónde vais a tener ese reading blog en la y en la cajita de descripción y me flipó o sea me pareció una puta maravilla una fantasía de las mejores novelas de fantasía juvenil que he leído en los últimos años las cosas como son y tenía muchas ganas de que saliera este libro que se atrasó un poco yo creo la salida por el tema del kobe etcétera etcétera y bueno pues ya lo tengo entre mis manos y éste seguramente caerá súper pronto o sea pero súper pronto además me llegó chicas salvajes de rory power que este es un libro del que todo el mundo está hablando últimamente porque creo que en españa teníamos muchas ganas de que llegara sociedad totalmente es en bookstagram todo el mundo lo está leyendo porque además ha habido varias lecturas conjuntas de este libro en estas últimas semanas es el vídeo ya lo he leído este libro es como una suerte de distopía pero en realidad no tiene por qué serlo porque está situado todo en una isla pequeña en un instituto en una isla que bueno no es instituto no es un internado en un internado en una isla donde sólo hay niñas y las chicas están todas enfermas ha habido un virus una mutación y está en ella pues todas ahí encerradas un poco el señor de las moscas en un internado femenino es como lo venden a mí personalmente me ha gustado mucho cómo estaba desarrollándose la historia pero al final me dejó un poco frío sí que os digo que es muy interesante el autor escribe muy muy bien y a mí me hubiera gustado que tuviera pues unas 100 páginas más para explicarlo mejor pero de esto ya sabré en las últimas lecturas simplemente deciros que ha salido que es un libro que tiene mucho hype es un libro que a mí me ha parecido muy interesante aunque pues como os digo no ha sido una de mis lecturas favoritas pero si os gusta ese estilo de distopía con personajes femeninos con relaciones amorosas entre chicas etcétera etcétera que es algo que igual yo creo que no vemos tanto en juvenil pues me parece una muy buena opción y luego la portada que es una fantasía y todos sabemos que alguna editorial española la pues un poquito de plagio sabe lo que te quiero decir pero para eso sólo tenéis que ver los vídeos de ellos porque él os lo explica o se explica lo de los plagios entre portadas que yo no soy yo porque le llevo como 80 años pero ya me entendéis y luego hidra me mandó por sorpresa así en como en plan a ver si te gustan y casi me hago caquita de la emoción porque todo el mundo estaba hablando maravillas de esta saga me mandaron el príncipe cruel y el rey malvado que yo no sé cómo se llama la serie no me sé cómo se llama la serie pero todo el mundo habla de esta serie pero bueno ya sabéis la de holy black vale o sea la de holy black que tiene un nombre un poco difícil el nombre de la saga pero vamos yo le llamo la saga del príncipe cruel porque es el primer libro estos libros me los mandaron sin que yo los pidiera sin que yo lo supiera pero me hizo mucha ilusión porque son de estos libros que todo el mundo habla maravillas es fantasía de face con este rollo no creo que os tenga que explicar porque estoy seguro que todas sabéis de qué va y es básicamente la historia de yud una chica que es humana que su padre fue asesinado y que ha sido criada en la corte real en la corte suprema por aquí de los fey los feris las hadas un poco como entre rosas y espinas pero creo que esto no va a haber tanto tiki tiki pero no lo sé de eso va esta saga y miraron estos dos libros en el primer paquete y hace unos días me mandaron el tercero que ya es el último y estoy mira o sea es necesario que me lea la trilogía seguida si el problema es que en estos meses me ha llegado otra trilogía entonces claro a mí la vida no me da me ha llegado una de juvenil y un adulto que os enseñaré luego entonces tengo que elegir por cuál empiezo y con cuál y con cuál me pongo en plan fan girl in total porque una es fantasía en plan vamos a echar unos jajas unos lols a ver qué está pasando y la otra es histórica en plan sabe lo que te quiero decir histórica de ganar booker price pues eso y siguiendo con juvenil con middle grade me llegó un libro precioso que se llama alma y los siete monstruos de iria y selene es un libro que tampoco tiene mucha trama que no que no os voy a explicar mucho por todo el primero que todavía no leído y segundo porque tampoco tienes mucha trama aquí pero es la historia de alma y siete monstruos que son como los miedos a mí me parece muy interesante tiene una edición preciosa como podéis ver tiene diferentes dibujos diferentes páginas yo tengo muchas ganas de leerlo tiene pintas en un libro que se lee muy fácil es juvenil tirando a middle grade es de nube de tinta que nueve tintas unos libros muy bonitos muy tiernos y que te enseñan y bueno que tienen buena pinta además iria y selene tiene mucho gusto escribiendo y a mí me gustan especialmente entonces tengo muchas ganas de leerme este que es un poco diferente a lo que normalmente ellas han publicado y ahora ya pasamos a todos los libros de adulto porque hasta ahora se enseña un poco lo de juvenil y ahora tengo ya pues literatura de adultos vale por un lado de parte de nabona de la colección de ineludibles me llegó el maestro y margarita en esta edición maravillosa es un clásico ruso vale de mi hija mikail bulgakov que no se lo estoy produciendo bien porque obviamente yo no sé ruso entonces creo que mi hija y selene mikail pero no estoy seguro yo esto lo pienso porque estoy viendo guerra y paz de la bbc y hacen eso sabe la jota la laren como una k si me equivoco corregidme porque es posible porque el ruso yo pues no nos conocemos sabes si me hablas de inglés de francés de italiano de coreano pues igual sí pero el ruso justo es decir es pasiva y no sé muy bien lo que quiere decir el caso de esto es un clásico es un libro de estos que hace nabona que son unas ediciones maravillosas además la traducción es de una de las mejores traductoras del ruso que hay en españa que es esta chica que se llama marta rebón y bueno pues no puedo decir más a mi parte que esto es un libro un poco raro por lo que he leído y porque lo que he buscado porque aparece como el diablo en rusia entonces yo no tengo muy claro si me va a gustar no tengo muy claro cuando lo voy a leer porque tenía muchas ganas pero me empezaba a dar un poco de caquita de miedito no caquita de la emoción sino caquita de miedito porque hay diferentes tipos de caquita también tienes la suerte que puedes poner cristales que te quitan la caquita que te viene de vamos a dejarlo pero bueno el caso que es un clásico ruso y ya sabéis que tengo muchas ganas de meterme en el mundo rusia y aprender de los clásicos rusos y que me sigáis recomendando porque os estáis volviendo locas con las recomendaciones de rusos no sabía que tantas de vosotras erais fan de las clásicos rusos entonces pues yo encantado me echo una lista del tamaño de mi cabeza y yo soy muy cabezón que soy vasco de parte de la editorial indicios me llegó mientras estés conmigo de jeremy camp que como podéis ver es la portada de una película este señor es quilleapa o como se diga el de riverdale el pelirrojo que en realidad no es pelirrojo pero bueno este libro ahora han sacado la película y yo creo que por eso ha salido el libro en españa porque es un tipo de libros que normalmente a españa no llegan es una autobiografía una memoir de un cantante de música cristiana que cuando era joven se enamoró y se casó de una mujer que estaba enferma y es todo lo que aprendió él cuando ya murió lo que pasó él después etcétera etcétera es un libro de testimonio un poco testimonio cristiano no creo que a todo el mundo le va a gustar pero bueno como dice bryce yo soy un poco beato entonces sí que me pega mucho y además pega que me guste así que tengo muchas ganas de leerlo y además quiero leer el libro y luego ver la película que está en amazon prime y me llama mucho la atención así que espero poder hablaros de él en algún rapa pronto o por lo menos en instagram y en twitter que es donde me tenéis que seguir si no me seguís hablando de trilogías que me han llegado en plan a golpe os tengo una trilogía que a mí me ha hecho como mucha ilusión que me llegue y estoy dando mucho la caca con el hecho de que me ha llegado esta trilogía y el día que me ponga voy a desaparecer del mundo hasta que me la termine es una trilogía de novela histórica una trilogía sobre un periodo de la historia británica que a mí me parece interesantísimo maravillosísimo estupendísimo y también un poco oh my god los ingleses estáis un poco mal de la cabeza y os estoy hablando de la época tudor la época de enrique octavo de las 800 mujeres que tuvo porque pobre es que de verdad pobres mujeres y la saga es la saga de tomás cromwell que está escrita por hillary mantel hillary mantel ha ganado un man booker por el primero y por el segundo que estaba abajo y la verdad es que pues bueno ahora ha salido el tercero que se esté aquí y destino ha reeditado a los dos primeros con otras portadas el primero es en la corte del lobo el segundo se llama una reina en el estrado y el tercero se llama el trueno en el reino es muy interesante porque además las portadas están muy muy guays primero tienes a enrique octavo luego tienes a anna bolena y acabas con tomás cromwell que son como los tres personajes más importantes de esta época y que pues nos interesan más en esta historia son libros que han gustado mucho son libros que obviamente dos de ellos tienen premio el tercero estuvo en la long list del booker aunque no ha llegado a la short list cosa que se ha quedado un poco la gente un poco loca porque pensaban que iba a ganar con el tercero también y hacer pues pleno de trilogía pero no ha sido así yo tengo muchas ganas de leérmelos el primero lo leí cuando salió en 2000 y pico y ahora tengo muchas ganas de releérmelo y leérmelos todos y me hace mucha ilusión que la gente destino me haya mandado así que cuando los lea pues seguramente haga un vídeo específico de esto y un vídeo específico sobre los tudor que ya pues a mí me parecen una fantasía y creo que son necesarios en nuestras vidas aunque sea sólo por cotillar porque están la serie de los tudor están las películas que hay de todo y claro hay que aprender de parte roca me llegaron dos libros por un lado me llegó la biblioteca de los sueños imposibles de lynn rina que de este libro os he hablado en algún tweets y en redes sociales porque es un libro que a mí me ha gustado muchísimo es un libro del que quiero haceros una reseña o una mini reseña específica sobre él aunque pues ahora con con todo lo que me viene encima no sé si me va a dar tiempo a hacerlo ahora mismo se voy a tener que esperar es un libro que está situado en la época victoriana y la protagonista es una chica que vive con sus padres porque se pasa el día leyendo que realmente pues lo único que le queda es casarse quiero decir que no tiene más pero ella no tiene muchas ganas de casarse ella quiere ser libre como un pajarillo y por razones de la vida acaba trabajando en londres en una biblioteca de una universidad en esa época que las mujeres de alta cuna o de nobleza trabajaran pues no estaba especialmente bien visto pero esta chica era un poco cabezona y su padre la quiere mucho y le deja y entonces la biblioteca conoce a un chico que es el bibliotecario que está un poco así como es el enanito gruñón de blanca nieves pues es el plan y es una historia de amor romántica maravillosa que tiene mucho libro que tiene mucho sobre el poder de los libros y que funciona muy muy bien es un libro que me leí en dos días que me encantó y que tengo muchas ganas de hablaros de él así como deeper sabes pero ahora lo voy a hacer porque si no este vídeo sería muy largo y el otro que me ha llegado es un libro que se llama el jardín de los espejos de la autora española pilar ruiz no sé si es su primera novela no necesito dos novelas antes pero es una escritora de la que yo no había ido a hablar y es como un thriller que tiene parte histórico y que ya sabes que me gustan las dobles líneas temporales en los libros pues tiene una triple línea está situado en cantabria y por un lado tienes la actualidad en 1949 y 1919 en la actualidad inés viaja cantabria en busca un cineasta maldito desaparecido hace años en 1949 amalia llega al mismo lugar para escapar de una sombra oscura de sí misma y de su deseo y en 1919 elisa espera el regreso de un hombre desaparecido en la gran guerra ella es la mujer del alemán no sé más simplemente me llamó mucha atención tres mujeres tres épocas todo en cantabria misterios un poco histórica un poco thriller pues mi mierda sabe lo que te quiere decir mi mierda siguiendo un poco con el rollo thriller me han llegado tres por un lado tenemos hija única de mí eso que es una autora coreana entonces ya no tengo que explicaros más quiero decir es un libro de una autora coreana es editado en españa pues lo tengo que tener y está protagonizado por una psicóloga forense que en su vida aparecen dos personas que hasta entonces no estaban obviamente si no no hubieran aparecido madre mía mikel que mal te explicas por un lado un asesino en serie y por otro lado la hija de su ex marido sé que la autora es guionista que la autora es novelista de thrillers y este es el primer thriller que ha llegado a españa los tres de este tipo me suele gustar entrar un poco como a ciegas no sé nada más que eso que os he dicho y ya veremos a ver qué tal espero que caiga pronto porque estos son de los que yo me leo muy rápido pues cuando no tengo ganas de pensar y luego tengo dos filas que yo ya me he leído por un lado está la isla de las musas de verónica garcía peña que está editado por suma es un libro que yo ya me he leído y es un libro que a mí no me ha gustado no me ha dado lo que yo esperaba es una historia situada en galicia durante la guerra civil pero la guerra civil no es importante para nada porque está situada una isla tipo las islas cíes que están un poco cerca de bañona pero lejos y es difícil llegar ahí y es como en una casa que parece una casa victoriana pero en galicia entonces por eso a mí me llamaba tanto la atención porque es un libro que tiene un rollo un poco gótico victoriano pero situado en la galicia de la guerra civil con una historia un poco así como de fantasmas que el protagonista es un escritor etcétera etcétera yo os recomiendo que le echéis una ojeada por si os llama la atención pero yo os digo que a mí me llamaba mucho la atención me parecía muy interesante pero según iba tirando al libro iba leyendo más me parecía todo un poco inverosímil la verdad pero bueno también te digo que se lee muy rápido entonces depende un poco de lo que te apetezca y el otro thriller que me llegó de parte de suma es la oscuridad que conoces de amy engel este es un libro situado en un pueblo en tennessee creo que es no en missouri yo siempre me lío con los estados de eeuu porque para mí son todos iguales está situado en missouri en un pueblo muy pequeño y aparecen muertas dos niñas la que está intentando resolver el misterio es la madre de una de las víctimas que es una mujer bastante difícil de llevar que tiene muy mala fama en el pueblo pero que durante el tiempo que ha tenido la hija ha cambiado mucho pero vuelve después de perder a su hija a sus old ways y es un poco telefilme de antena tres de los bienes semana que se lee muy rápido que te parece muy interesante pero sí que digo que si este libro lo hubiera escrito alguna de mis editoras favoritas por rootware o serie la pena que tiene una pluma un poco más elaborada seguramente me hubiera gustado más a mí me parece un poco simple pero también es verdad que es muy interesante porque bueno normalmente no suelen llegarnos muchas novelas tipo thriller sobre lo que en eeuu llaman white trash y me parece como muy interesante este libro es como todo muy raro todo muy diferente no tiene nada que ver con lo que normalmente yo he leído y me parece pues oye su parte interesante tiene también de suma de letras me llegó un libro del que ya os he hecho reseña así que no me voy a enrollar mucho os voy a dejar la reseña en la y en la cajita de descripción y os estoy hablando de una promesa de juventud de maría red maría rech es una escritora catalana que publicó papel y tinta el año pasado y que es un libro que funcionó muy muy bien y este yo creo que está funcionando igual de bien porque es una novela histórica de esas de doble línea temporal que a mí me encantó es un rival que yo en el vídeo que hice hablé demasiado de las pegas que le puse porque me gustaba mucho es un libro que me gustó tanto que los fallos que tiene me tocaban un poco la moral entonces es el problema que yo he tenido con este libro pero según leído masticando y lo digo rumiando y he ido pensando más en él me ha ido gustando más y ahora tengo muchísimas ganas de leer papel y tinta y el otro libro de histórica así maravilloso que me ha llegado ha sido el último libro de ken follet las tinieblas y el alba que es la precuela a los pilares de la tierra ese libro está situado en la inglaterra de la azoscura cuando los vikingos estaban ahí dale que te pego al a contar los ingleses y la verdad es que es un libro que me ha parecido maravilloso me ha encantado o sea me ha encantado si os gusta que en follet tenéis que leerlo pero si no os gusta que en follet también tenerlo porque esto es una novela bueno me han tocado el timbre para traerme un paquete que os enseñaré luego porque tengo que terminar de hablaros de los libros sabes lo que te quiero decir a ver recapitulando las tinieblas y el alba de que en follet es un libro que a mí me ha gustado mucho me ha parecido muy interesante me ha parecido que está súper bien escrito que es lo que yo os decía pues es que es que en follet que en follet escribe muy bien y la verdad es que yo lleva muchísimo tiempo sin leer nada que en follet y no tenía muchas ganas de seguir leyéndolo pero el hecho que estuviera situado en esa época no un poco en la época de last kingdom esa serie que a mí tanto me gusta o pues eso los vikingos que también los vikingos me parecen como muy interesantes dije pues voy a echarle un ojo y la verdad es un libro que me ha gustado muchísimo seguimos a tres personajes principalmente a una mujer normanda que se va a inglaterra el hijo de un carpintero inglés y un cura eso es lo que seguimos más que nada hay muchísimos personas más pero son los tres personajes más principales y la verdad es que hablaremos muy pronto de este libro y más sabes más profundamente pero bueno por ahora que le echéis un ojo porque todo de la vida y ahora os quiero enseñar los tres libros que me mandó mi señora madre porque sabía que me van a gustar y claro aquí están el primero de los libros que me mandó mi madre es el bosque de los cuatro vientos de maría oruña maría oruña es la autora de esa trilogía que empezó con puerto escondido que son thriller situados en cantabria y este libro es como un thriller histórico situado en galicia además en ourense que es donde es bright o sea a ver y si es riten por mí por un lado seguimos a un arqueólogo que encuentra un cadáver vestido de monje benedictino y por otro lado seguimos en el siglo 19 a un hombre y a su hija que se mudan de valladolid a galicia que no sé más lo acabo de empezar me he leído un capítulo quiere decir que no he leído más así que yo creo que éste me lo voy a terminar en un tita además estos días que voy a estar un poco como de asueto yo creo que fantasía otro de los libros es agua salada de jessica andrius este libro ha sido comparado con gente normal que es un libro que a mí me ha gustado mucho del que todavía no se ha hablado pero os hablaré y pues sigue la historia de una chica que vive en londres que está un poco desencantada con su vida en londres y que cuando su abuelo se muere ella se va a vivir a la casa que era de su abuelo en la costa de irlanda es todo lo que sé es un libro muy cortito que tiene pintarse muy rápido porque los capítulos son casi párrafos recuerdo haber visto este libro en un book haul de alguna de estas booktubers británicas a las que yo sigo no me acuerdo de cuál así que no os lo puedo decir que se llama saltwater y tenía muy buena pinta así que yo ya lo tenía echado el ojo pero en inglés no sabéis que lo habían sacado en castellano y el último libro que me mandó mi madre es un libro euskaldum es un libro sobre brujas vascas y ya está brujas vascas no necesitamos hablar más yo estoy hablando de hierba de brujas de toti martínez de lecea toti martínez de lecea es una de las escritoras vascas más importantes o sea es así una escritora que ha vendido muchísimos libros que ha gustado muchísimo siempre y que siempre suele dedicarse a escribir literatura histórica situada sobre todo en euskal herría y navarra aunque también pues tiene algunas novelas situadas en otras zonas del estado español es una mujer que me gusta mucho como escribe aunque hace mucho tiempo que no la leía entonces pues bueno tenía muchas ganas de redescubrirla sobre todo con una historia de brujas vascas es que me parece una fantasía está situado entre 1525 y 1527 que es cuando en los valles de nafarroa etcétera etcétera vino la inquisición y acabó con un montón de brujas y pues bueno pues ya está o sea que no tiene más no os puedo decir más porque todavía no me lo he leído pero este caerá también muy pronto porque los tres libros que me ha mandado mi madre son de esos que yo sé que me van a gustar y os dedicaré un vídeo sólo a esos tres libros para que podamos hablar de las cosas que mi madre nos suele recomendar que yo sé que os hace mucha ilusión cuando mi madre os recomienda libros y ya está esos son los libros que os tenía que enseñar pero como me ha llegado un paquetito ahora mismo pues lo vamos a abrir y vamos a ver qué es es de parte de hidra que no os voy a enseñar postela porque viene a mi dirección y tampoco quiero que vengan las las mobs a verme porque yo sé que todas tenéis muchas ganas de ver mi casa preciosa pero porque no es un house tour pero no creo que lo vayamos a hacer porque me da como pereza pero tampoco os puedo invitar a te ni nada porque chica una entonces si es un cómic ajá es el de wonder woman que es que viene clasificado así que voy a sacar el plástico son de estos cómics que os hablaba antes de dc que son basados en las historias de dc pero en plan juvenil este es word the woman warbinger la novela gráfica que está basada en el libro que escribió ley bardugo sobre wonder woman que todas sabéis que a mí ley bardugo me flipa y tengo muchas ganas de seguir con su mundo grisa el dibujo mira tiene muy buena pinta está ilustrado por kit seaton y sigue como un poco en la línea de los otros es como novela gráfica pero juvenil y ya está pues ya está ya hemos visto todos los libros será por libros amigas será por libros porque mira que hay libros aquí o sea madre mía de mi alma y mi corazón si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta y suscribíos al canal dejadme en comentarios habéis leído alguno de estos libros si hay alguno de estos libros que os comentemos entre nosotras seguidme en twitter seguidme en instagram seguidme en tweets porque en tweets hago directos y es muy divertido porque yo en directo no medito y digo muchas burradas y ya está que nos vemos muy pronto con otro vídeo agur 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 Gracias.